Acachete Acachete Como la estamos pasando Acachete Por Canal 8 Multimedio Acachete Como la estamos pasando Acachete Por Canal 8 Multimedio Viernes a las 5 Brincamos a las 10 Y el sábado a las 9 También lo pueden ver Acachete Que bonito Que bonito Que bonito La energía se vive aquí en el set Y yo se porque todo el mundo aplaude Más que se le hace a uno eterno Al llegar al fin de semana Yo estoy seguro que mucha gente allá Aprovecho para dar un saludo a la gente linda Que nos sigue apoyando semana a semana Ya con este cuentico creo que tenemos más de año y medio Un aplauso para ustedes No, no Y prometo que para fin de año Si les pago a todos estos huevones Eso si lo vamos a hacer Hay nadie que se ríe No me brome con eso El único que más hay que se ríe es el que no está en planilla El bicho que vino por un par de birras Porque ya se las dieron Nada más Madre No, no, no Vamos que se ríe Señores se les va a pagar En el tiempo de Dios Pero se les pagará Ah chiquillos Pero es en serio Madre Se le hace a uno eterno Que llegue el viernes para pasar la cachete Casi tan eterno Como el conteo de votos del Pac-Man Madre Es en serio Ese te hizo gracia Y el bicho ha estado cubriendo esa vara Para eso le da risa No, y lo que duraron Lo que duraron para Contar eso Y Dios guardia hubiera llegado a gente No Madre 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 ¿Dónde se iba a estar así a reventar? ¿Dónde? En el estadio nacional ¿Por qué? Porque las entradas están regaladas Teníamos que hablar de esa vara ¿Cuánto es? ¿90 cañas? ¿95? ¿95 mil pesos? ¿Usted sabe? No sea tan bárbaro ¿Qué hace esto con 95 mil pesos? De todo ¿De todo? De todo No le rienda suelta a la malicia suya No, no, no Yo Bendeciría ¿Bendeciría? Sí, señor Vaya, ya va a predicar Cada vez más Dice, pues chicas ¿A quién va a bendecir usted Cargó 95 mil pesos? Allá Al bar del rinconcito Al bar del rinconcito ¿Qué hay de cara? Ey, la verdad es que De ahí todo el mundo Tiene que abretear De sí, señor Tiene que ganarse la vida Tiene derecho a ganarse la platica Es correcto No, madre, pero en serio Está complicado ese tema, madre O sea, ¿quién va a ir a ver A las alias y yo sé que es Puchica, yo sé que tenemos rato No ir a apoyarlos Pues yo no ¿Ah? Yo no la voy a ir a ver Bueno, es que Vieron lo que me pasó Bueno, claro, pero es que De todas formas Su alma tiene malas experiencias En el estadio Sí, sí, un día de estos Vieron lo que me pasó Bueno, un día de estos No, ya hace tiempo No sea de todo Porque esa historia es vieja Yo se la he escuchado ¿Qué? Pero cuéntame No, ya hace tiempo Es que Que resulta que voy Voy yo al estadio Ajá Y se me olvida el Walkman Aquel tiempo, ¿ah? Y yo Todavía dice un día de estos Dice el hecho Sí, sí, llego yo Y me sientan A la par de alguien Y empiezo yo ¿Y qué? ¿Cómo va el partido? Imagínate un ciego Sin un radio ¿De qué va a hacer? Nada Nada más oía el público Y yo le preguntaba Y le preguntaba Y le preguntaba El tipo nunca me respondió Me voy dando cuenta Que es mudo No seas tan ingrato Claro, madre Seguro me hacía señas Y yo no veía la vara Y yo le hablaba El chaval no oía Es muy malo Bueno, pasé yo El chile está bueno Lo que pasa es que Me dio risa A mí me ha dado risa Las primeras 75 veces Que lo escuché Pero si estoy seguro Ah Sí, estoy seguro Que alguien está riéndose Sí El mudo Pero bueno La que esperamos Se ría bastante Y no 75 veces Si no es la primera vez Que viene Oigan, chiquillos Y estamos viendo historia Primera vez que viene Una invitada En condición de embarazo Uy Ah, cómo se le pega No le hablaba A sucesero, ah En condición de embarazo En gestación Un aplauso para mí Mi Ortiz Por favor Acachete Y ya llegó mi Ortiz Acachete Que viene afilada Ah, son tres invitados Como tres Como tres Y no son gemelos No, no son gemelos No, no son gemelos No, no son gemelos Ey, ey, ey Ey, Mimí Karen Toda la cuestión Desde Ya que yo tengo buena visión No, no Más bien ha desarrollado Otro sentido ¿Usted sintió que eran gemelos? ¿Usted qué sintió? Que eran gemelos Hijo de puña Y eso que no me ha tocado la panza Ah, no reveles ahora Mimí, bienvenida Eh, soy honesto Nos estás poniendo En una situación Muy embarazosa Más que quería hacer Ese chiste De hace un año Pero bueno, bienvenida Lo tenía guardado Lo tenía guardado Para la primera embarazada Que viniera ¿Cómo te sentís? O sea, ¿cómo cambia Tu vida en el momento? Ya vamos a hablar De todo lo que has hecho Pero ¿Cómo cambia tu vida Cuando te dicen Mimí, estás embarazada Sobre todo ¿Vos sos papá? ¿Ah? ¿Vos sos papá? Según el último chequeo De las y media No, todavía no No te has notificado la pensión No, por lo menos No ha llegado nada Wow, es un momento Increíble De verdad Más cuando usted No se lo espera Porque a pesar De que es planeado Es deseado Es muy anhelado Tenía una situación médica Que me decían Usted no puede ahorita Quedar embarazada ¿Verdad? Entonces Dí, pues yo andaba Tranquila por la vida Apeto ahí Andaba haciendo mis cositas ¿Verdad? Y entonces Cuando usted no se lo espera Realmente es un choque ahí Emocional Que te deja en shock Como una semana Más o menos Para que se vaya preparando ¿Sí? No, no A mí positivo Más que me ha oído Fue el del COVID Es el único positivo Que he recibido Pero a mí no tanto Sino a los que estaba En el 7 ese día Hace mucho más años Mime, pero ¿Vos sí estabas del todo? O sea Por ahí Creo que La mujer siempre tiene Como esa ilusión Sobre todo si vos habías querido Pero cuando médicamente Te dicen Es muy complicado En algún momento Habías como dicho Bueno, a lo mejor No va a ser lo mío No, vieras que no Sí estaba muy triste Porque no quería Que fuera con todo Ese proceso médico Que había que llevar Una serie de exámenes Un sinfín de En realidad De gastos económicos Porque son bastante caros El concebir un bebé No es tan fácil Como la gente piensa Realmente es un milagro Que todo esté Acomodado Para que se dé Ese momento tan hermoso Entonces yo dije Bueno, lastimosamente Si me tengo que someter A un tratamiento médico Pues lo hago Porque mi sueño Y mi meta Era antes de los Treinta Que ya este año Cumplo treinta ¿Qué se siente en los treinta? Qué bonito Qué lindo eso Chicos, vamos a hacer una pausa Vamos a cambiar de invitada Al comerse Nos hemos llegado Vamos a traer una Que tenga un poquito Más de tacto Para hablar las cosas Se siente bien Se siente bien Se siente bien Ya subí a los Al segundo piso yo Sí Todo está bien Sí, Karen Pero era de aquí De la choza Entonces Sí quería hacerlo Antes de los treinta Y bueno Pues sí me puse muy triste Luis La verdad es que Sí te voy a decir Lloré Una semana entera Y yo le decía Diosito Prometo ya Comer carne Porque no como carne Diosito Prometo ir al programa De Luis Carlos Grandes sacrificios Tan grandes recompensas Vos sabes que te quiero amigo ¿Vos sabes que te quiero? Sí, no, no Se nota Ley world Ahora Ustedes después dicen Que porque no les pagan Más Serios Consecuentes con sus vidas Son bromas Son bromas Yo sincero No les voy a pagar ¿En serio tenés un año No pagarles? No, no Un año de estarles diciendo Que es diferente Ah, bueno Ah, bueno Pero sí los chinea Sí los chinea Yo veo que los chinea Por lo menos Más o menos Yo que no puedo ser mamá Tengo que chinear a ella Qué lindo es eso Y bueno pues Diosito me concedió La petición La oración De verdad le prometí Demasiadas cosas Y yo le dije Yo quiero que usted Me lo mande Yo no quiero Que me tenga que someter A un tratamiento médico Y bueno Pues las noticias Positivas no llegaban Tenía igual que seguir Sometiéndome a tratamiento No llegué a la fecha Del tratamiento Quedé antes embarazada Entonces al final Sí me complació Tal cual como se lo pensé ¿Cuánto tiempo Estuviste en esa espera Digamos de que te dijeran Bueno puede ser Que no vayas a ser mamás Por las condiciones Que tenés Hasta recibir la noticia Más o menos Seis meses pasaron Sí Aproximadamente Eternos se te hicieron Eternos Ya yo tenía un año De haberlo pedido De haber tomado La decisión De ser mamá Y después ya De que fui a los seis meses A hacerme el primer chequeo Ahí fue donde me dieron La noticia De que no iba a poder Ser mamá pronto Entonces Es un balde de agua Fría Es una noticia Muy fea Porque realmente Es como que vos Planees ir a un lugar Y te digan No por esta vía Está cerrada Y esta era la única vía Que había Entonces tenés que cambiar El plan Más muy insensible Me pasó ayer Que iba a mejengear Allí a las franqueras A San Isidro Y había un tráfico Sí Bacheos en la vía Más insensible el mundo Es más que no sabe comparar Más que se da cuenta Porque está soltero Chiquillas no las culpo No las culpo Y ahora sí entendés Por qué Todo me quedó clarísimo En este preciso momento Todo se aclaró Muy bien Ve ¿Qué dice algo usted? ¿Qué dice? ¿Está bien? Sí Ve dice Dices Karen Yo siempre lo tuve claro No, no Yo mejor no bromeo ¿Ah? Yo mejor no bromeo ¿Por qué? ¿Por qué? No me paga Está loco No si bromeo Si bromeo No me paga No me paga ¿Cómo? No me paga Si para eso le pagan Más bien Exactamente Bueno Qué bonito Qué lindo Karen Cuando ya no sabe qué decir Qué bonito Qué bonito Qué bonito A mí que usted Para mí Usted ya le ofreció Plata Opo Marina En el Navarra Voy el viernes para allá Bases Ah Pues no tiene como 22 días Están yendo Estás dando para allá No, el problema es que siempre Me da la dirección equivocada Va y da vueltas en la manzana Y nunca llega al punto Qué pecado Ahora Y ahorita tenés esa Nueva ilusión Con otra nueva ilusión En lo profesional Estás estrenando programas también Sí Qué locura La verdad Que todo se acomoda Así de una forma tan bonita Y salir embarazada Es otra cosa Luis Carlos Porque usted se cansa En la grabación Usted se agota Usted quiere dormir Quiere comer Bueno, a mí me pasa Aquí todos los días Entonces no es lo mismo No es el mismo ritmo de trabajo Que usted está Y usted sabe que es un ritmo pesado Entonces Igual lo estoy disfrutando un montón Y sí Estamos ahorita Con un programa nuevo En Teletica Decímelo bajito Así se llama ¿Cómo les está yendo? Bien, gracias a Dios Ya vamos por el cuarto Tercer programa Si no me equivoco Y bueno Pues nos está yendo muy bien Es un programa muy para el público Para... Sabemos que ahorita Estamos pasando una situación Que a pesar de que ya está saliendo La cuarentena O al menos ya... ¿Será que está saliendo? ¿O ya nos estamos acostumbrando? ¿Usted qué opina? Bueno, es que técnicamente Lo que estamos haciendo Es acomodándonos A ese concepto De nueva normalidad Que efectivamente Está ahí, ¿verdad? Si bien Hay vacunas Si bien ya hay apertura Todavía Andamos con esto El alcohol en gel Andamos con las mascarillas No hay que descuidarse Y esa es la nueva normalidad Que la gente hablaba La gente decía Puchica, es que Ya, ya ahorita pasa esto No, no O sea, la mascarilla No va a pasar Es algo que yo creo que Hasta se va a quedar Entonces sí Creo que estamos acomodándonos A esa nueva realidad Entonces sabemos Que la gente Ha pasado situaciones Difíciles Muy difíciles Y complicadas Y el programa Viene a dar como Esa alegría Esas risas ¿Cuál es el concepto Para la gente Tal vez que no ha tenido Chances de verlo Para que se metan Nos confunden Con un programa de chismes Y no somos un programa Eso les iba a decir Cuando uno dice Decímelo bajito Creen que es chisme Y además que está Gaby Solano Que también en su momento Estuvo a cargo de boca en boca Uno piensa en chismes Pero ¿De qué trata? Ok, el programa en sí Es muy variado Tiene dinámicas Juego Música Vamos a hacer una copia A cachetes Es lo que me va a decir Sábado no se vale Gaby, por favor No podemos andarnos Metiendo zancadillas Así en chico ¿Qué pasa? Copiándole a Luis Carlos Y nos vamos mucho a la calle A compartir con la gente A ponerlos a jugar A ellos también Entonces es un programa De mucha Mucha Visa Y de pasarla muy bien En sí En realidad Bueno, que bonito Un aplauso para mí Y por todo esto que está ahí Gracias a Dios Pero bueno Hablando de dinámicas Y chiquillos ¿Por aquí? Claro ¿Cómo? Yo estoy embarazada ¿Verdad? Me hacen el favor Y me respetan Lo decís por el toque de tambor Que hace el compa en el viento A mí me encantó Parece que está embarazado Pero no, no Yo hice Guau, tu tambor amigo Cualquiera diría Hay una batería La primera mujer Que realmente se emociona Positivamente con eso Con la circunferencia De tu vientre Hasta me dieron ganas De hacer así Qué bonito Yo cuando lo tomo una foto Y la marco Y la pego en el cuarto Una mentira Ya sé que ya tenés buena Vamos a una dinámica Porque este programa También es de dinámicas Esta sección se llama Nada de caritas Nada de caritas Y es muy sencilla Es muy sencilla Yo hice un rastreo Una labor de inteligencia Por la deep web Por la internet Y entonces encontré Algunos comentarios Que a lo largo de los años Porque bueno Ahora vamos a hablar Sos una carajilla todavía Pero tenés ratillo ya Y has tenido una carrera Muy intensa Entonces a lo largo de tu carrera Has tenido diferentes facetas Entonces vamos a A ver algunos comentarios Que la gente ha dicho De vos en redes sociales Particularmente en Twitter La idea es que vos lo leas Y que nos des tu Yo no lo sé Leas Vos tenés que Vos tenés que Madre bicho ya Madre ese Madre Tienes que bajarla Sí Madre Sí El bicho dijo Bajo la panza Golpeándome con tambor Y agarro una birra Después Madre así no se vale O sea Yo quiero que ustedes En casa entiendan Que eso que está sonando Es una panza Bueno chiquillos ¿Les parece si en este programa Mostramos el famoso tambor Ahora al final Sí por favor Le damosle a Dios Que nos ande flojo Como el viernes pasado De hecho empezamos El viernes pasado Empezamos con el tambor Y a mitad del programa Misteriosamente desapareció También el hombre Se obró Sí madre Estaba un poco flojo De la panza Se estimuló el colon Suena más lindo ¿Verdad? Exacto Estimulación de colon Ok Madre ¿Qué estábamos? Yo me perdí En los comentarios En los comentarios Nada de caritas Por favor Qué lindo Ahora sigamos con el primero Mimi Música y todo Vamos a ver Tienes que leerlo Y me contaste Ay santísima Ya me imagino yo Ojo Dice El Instagram De Mimi Ortiz Tiene más anuncios Que la pensión Y la camiseta De Herediano Juntos Ahora ¿Tengo que hacer o no? ¿Qué tengo que hacer? Ahora Le contesto Sí o sea ¿Cuál es tu opinión Al respecto sobre eso? Cuando a usted le paguen Por un anuncio Usted va a tener El mismo Instagram Igual que el mío Porque nosotros ganamos Gracias a esos anuncios Ahora Al igual a como gana La pensión Y la camiseta De Herediano Ahora Dudo mucho Que Matías Ese carajo Se vea igual Que vos En vestido de baño A eso sí No pero puede ser Que sí Tal vez si lo intenta Puede ser Que alguien le pague Ahí por una Qué grosero Ese es el momento En que Pulgoso Se apodera a Karen Qué grosero El espíritu de Pulgoso Sal de ahí Tal vez Matías Ahí pueda tener Algo que mostrar En sus redes sociales Bueno ahí vamos A motivarlo Para que Matías Se motive A ver A ver El emprendimiento Mati El emprendimiento Eso eso Qué bonito Qué lindo Apoyarle Vamos a ver Adelante Claro Mis canos Qué bárbaro Quiero el cuerpo De Mimi Ortiz Pero trago Como el porcioso No Qué groseros Con el porcio O sea Qué tiene que ver El porcio Qué pecado ¿Cómo es que hace el porcio? ¿Cómo es que hace el porcio? No, no usted Es que no sé Siempre se ve ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no No, pero eso es No, no No, no Así hace el porcio El porcio excitado No No puedo No puedo Menecaso Menecaso Bueno Lo pegó Lo pegó Un aplauso Qué bárbaro Lo pegó al techo Bueno, esa imitación Está a comerse Tres gallinas más Y ya es igual al porcio ¿Oyó? Exacto Gracias Muy amable Pero vos sabes Qué me pasa Yo digamos Asumo que Mimi Por ejemplo Hace mucha dieta Y se cuida y todo Y más bien Yo, mae Trato de comer Como comería Mimi Pero en serio No puedo bajar Como el porcio No, mae Te voy a decir algo Sí Estás más delgado, amigo Que por ser No, pero si perdiste Ya has perdido kilos No me digas que no Pues cuando uno ya llega A la cuarta quincena Si tiene que comerse Que Luis Que cuando uno piropea A alguien De que está perdiendo peso Como que se incomoda Ay, como Ay, lo noto Ay, vea Luis Carlos Hasta metió la panza Y todo Hasta dijo Tráigame mi ensalada Igual incomodarse Ahorita le pido el Whatsapp Y todo la verdad No, pero sí Sí, mucha dieta Cambiame Algo por Comer los carbohidratos Un té Un té verde Sí Cero azúcar Sí, sorosí Diría Melania Un minuto Nada Pero sí, sí, sí Claro que sí Hay que cuidarse mucho Pero en eso ¿Qué haces vos? Porque yo sí Te he topado En el gimnasio Poniéndole bonito Además te topé Cuando estabas medio chueca Que algo te había pasado Tengo dos hernias Tengo dos hernias En la columna vertebral No una Dos Es que yo dije Una no me alcanza Yo me ocupo dos Siempre voy por más Siempre voy por dos Exacto No me quedo con la cuota Exactamente Pero sí, claro Yo estudio nutrición Luis Carlos Entonces tengo que predicar Con el ejemplo Ahora le estaba aquí Contando a mi estimado Que me dijo Que se había comido Como 17 gallinas Con chile Y no sé qué más ¿Qué fue lo que se comió? No, era corazón de gallina Corazón de gallina ¿Y qué más? No, no sé comiéndome 17 gallinas Qué plumero Casi sale volando Ahí está empollando Donde lo ven Después no quiere Anda jodido el colo Y anda jodido el colo Bueno, además Seamos honestos Karen no sabe tocar guitarra Pero semana a semana La trae para taparse la panza Y es un buen toque Eso sí Karen la próxima Me la pasas a mí Para que me vean la panza No, para tapármela yo Pero está bonito Está bonito Bueno, vamos con otro Vamos con otro A ver Dice ¿Cuántas veces Tengo que volver a nacer Para casarme con Mimi Ortiz? Ay, mi amor Qué lindo Qué lindo No, no Porque viene de Dios con nosotros Eso me gusta Es lo mejor, sí Mimi, a vos Particularmente Tienes que reconocerlo Te sobran admiradores ¿Te parece? Bueno Ah, no En realidad Vieres que no No me siento tanto ¿Verdad? O sea Pero tienes que verlo En tus redes sociales Sí, tengo mucha gente Que me tiene mucho aprecio Tal vez Porque yo manejo Mis redes sociales De una forma En la que yo digo Que es una herramienta Esencial Para llegar a muchas personas Con un mensaje positivo De alguna manera Y si mi estilo de vida Que es una responsabilidad Muy grande A veces uno se siente triste Porque uno es ser humano Y digo No, tengo que salir contenta Porque hay mucha gente triste Que está peor que yo Y que yo tengo muchas cosas Gracias a Dios Y yo debería más bien Estar positiva para ellos Entonces sí Tengo mucha gente Que me tiene cariño Pero no Mi amor Usted no se quiere casar conmigo Yo se lo juro que no Porque a la media hora Más o menos Ya me devolvió ¿En serio? Sí, sí, sí Es que tengo muchos talks ¿Y quién deja aquí El paño en la cama? Por ejemplo Este Todos, ¿verdad? Vea, allá hay uno Dejas el paño en la cama ¿Sí o no? El camarógrafo Dando lástima Diciendo Es más, vea La canasta de ropa sucia Está aquí Y tiras el calzoncillo A la par ¿Sí o no? Ay, oígalo Diciendo que no Bueno, él no usa calzoncillo Siempre se va a fray Todos son así Entonces ya ahí Como yo tengo talks De limpieza Luis Carlos Entonces ya ahí me pongo Se me sale chunqui Y ya ahí la gente Ya no se quiere casar Ya se me sale la parte fea Sí, porque dejas el paño En la cama, ¿verdad? No, este Yo desearía tener cama No, mientas Dejas el paño en la cama ¿No? ¿En serio lo que inda? No uso paño Me restrigo contra el marco De la pared así Es que hay que ahorrar agua Es que hay que ahorrar esa vara Qué mentiroso Todos, normalmente Los hombres lo hacen Ahora que dijiste Se me sale el chunqui Es precisamente lo que dice La doña este más Porque no usa calzoncillo A las cinco pasa No, no pasa Bueno, es como lo de bienvenidos Incomprensible Mejor dicha Ok, bueno Entonces, bueno No debería casarse con Mimi Porque Mimi tiene algunas cosillas Que la devuelven a los dos instantes Ay, sí, sí, sí Es que también No es lo mismo que ven en redes sociales Que una Mimi linda Positiva Alegre Emocional Allá vivir conmigo De que Tengo específicamente El toque de la limpieza Eso No, pero es chiva Está bonito Es chiva, sí Lo que pasa es que Si usted no está acostumbrado A ser limpio Pues vamos a entrar en guerra Aquí los camarógrafos no tienen problemas Siempre han sido limpios Exacto Ah, ma, ma Ah Ya el bicho no se rió Porque no les pagan Ya el tambor ya no Sí, ma Se acabó el tiempo De un pronto otro adelgazó Se le desinfló el tambor Y todo Ok, vamos con otra Vamos con otra Dice Maes Yo en esta vida He visto más veces Las nalgas de Mimi Ortiz Que las nalgas de Mimi Ortiz Mimi, hay que darse a varas Un aplauso para este comentario O sea Hay que darse a varas Las enseñás mucho en redes sociales Mira Si las tuvieras Las enseñarías igual Qué lección de vida Acabó ya Qué bonito Ahora hay que hacer El que no ve Es más que se quede así Todo el brazo El brazo ¿Qué haría yo Si las tuvieras Dice Quien fuera en algún Para vivir esta vida No, si vieras que Dí, bueno Pues fueron En realidad Yo no voy a mentir Yo soy cara de barro Mis nalgas fueron Las que me tienen hoy aquí Setada Porque fueron las que me Bueno, a mí también De hecho Si no, no tendría como sentarme No, mi amor Él no tiene donde Él no tiene donde sentarse Qué pecado Señor, no me diera la vista Por tres segundos A mí Venga 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 Yo sí me he sentido ofendido Por un comentario También tengo sentimientos Muchacha Oye Mira, tenés paletita y todo Sí, no tendré nalgas Pero tengo sentimientos Este Bueno, primero Pero la gente habla mucho a veces Pero diga A final de cuentas Como vos Me pareció que le respondiste a alguien Sí, estoy feliz De como soy Como medio ¿Por qué no subirlo? Sí, las trabajo mucho En el gimnasio Además Y son naturales Y bueno, pues Así fue como entré Ya a los medios Participando en Riff Y usted sabe que Riff Lo que califica es El atributo trasero Sí, sí, es correcto Yo llegué como a ¿Qué? Cuarto De final fue que llegué yo Sí ¿De dónde? No, después me dijeron Bicho, está la vacuna Para el COVID Y entonces La fila para la vacuna Para el COVID Qué pecado No, no, Luis No, no, lo tuyo Lo tuyo es presentar Mi amor Y ser un gran periodista Y tener este gran programa Wow, me sentí como Brad Pitt Y un gran corazón ¿Qué más digo? Mi vida me va a hacer Es más, cortemos esta hora Voy a ver qué lío ahora fuera Hoy le he levantado el ánimo Y se lo bajo Y se lo subo Y se lo bajo Madre, con estos piropos Hoy salgo Dejo la soltería Fijo Pero bueno Hay que entrenar mucho Hay que entrenar mucho también Para poderlas tener No, no, no Ocho, tú eres de ella Dice Mimi Ortiz Debería ser declarada Monumento Nacional Qué mujer Ay, mi amor Qué bonito eso Y Métulo Guchara A veces ¿Cómo cuesta ver comentarios positivos? De mujeres No, no En general en redes sociales ¿Cómo cuesta? No, y verás que las chicas Sí, sí, sí Se me acercan mucho Los hombres Se un montón ¿Cómo es eso? Que se le acerquemos Descríbanlo Descríbanlo Pero las mujeres también Normalmente las mujeres Cuesta, ¿verdad? Y nosotras somos Medias raras, la verdad Y cuesta que uno admire a la otra Y le pueda decir piropos ¿Verdad? Y admirar su belleza Pero en realidad Las chicas conmigo Siempre se portan súper bien Así que un beso A Michelle Venegas Qué bonito, qué bonito Qué bonito El hermoso comentario Vamos con otro Vamos con otro ¿Nos quedan todavía? Ahí nos quedan todavía Dice Más En serio Mimi Ortiz Y Alex Padilla Tienen la misma cara ¡No! Bueno, lo que hablábamos Del apoyo entre mujeres Tengo que decir Que me lo han dicho Muchas veces Y no te lo voy a negar Me encuentro parecida En ciertas fotos a Alex ¿En serio? Sí Pero yo me confundí demasiado De verdad que sí En serio Me han dicho mucho Que me parezco a Alex Y me han mandado Las fotos juntos Y sí hay un parecidillo ¿Será? Algo anduvo haciendo ahí Mi tata En San Ramón Los bichos todos conflictuados Ahorita ¿Será? Ya no me ven igual ¿Qué andaba haciendo Víctor Ortiz en San Ramón? Voy a preguntarle A ver ¿Será? Tengo un hermano Por allá ¿Será? Un compo aquí Del público neto Sacó el celular Está buscándolo Está agregando Alex Vadilla Debo de ahí Pues ella está casada Y embarazada Busco Busco a Alex No, sí, sí Me lo han dicho Muchas veces Pero bueno Un aplauso para Mimi Que se lo hago bastante bien Y gracias a la gente Que comentó también Así como bueno Ahora que hablamos De Alex Vadilla Que es medio bilingüe Y eso Bilingüe Yo lo he visto Que hace como publicaciones Y en inglés Y habla ahí Y el hombre Como que le mete ahí A la tarada Qué lindo hablar Un segundo idioma Chiquillos A mí me encantaría ¿Qué idiomas hablas vos? ¿Solo español? No, yo hablo inglés ¿Hablas inglés? What's your name? Ah I want to use It's beautiful my coffee Yo tengo mi cafetal ¡Qué lindo! ¡Veo! Ni lo usa, dice ¿Ah? Y ni lo usa Y no sé No, no, bueno Gracias a Dios Pues yo tengo la bendición Sí de ser 100% bilingüe Pero No todo el mundo Tiene chance No, no, el cafetal Decía yo Ah, el cafetal Sí Yo no tengo el chance Cuénteme Bueno, qué lindo Por eso es que Mimi es tan influencer Sí Tan influencer Tan influencer Sí, y Karen Por eso es tan mala influencia Más bien que es la verdad No, les cuento Ahí tienen ustedes La imagen de mis amigos Del Centro Metropolitano De idiomas Ya ustedes los conocen Y en serio La gente está como loca No solo los que aprovecharon La promoción que hicimos De las becas Que se rifaron Que han sido un éxito Y una bendición Nos contaron Que fue una bendición Para ellos Sino la gente Que todavía Sigue Mandando el código A cachete Al 8722 1515 ¿Por qué? Porque se ganan Un 60% de descuento ¿Y yo puedo participar? No, porque a usted La van a contratar Con mi influencer Aparte Y me van a dejar A mí en tu casetas No me cuero Yo quiero Yo quiero participar ¿A cachete a cachete ¿A cachete a dónde? Chiquillos Esta madre ¿Cómo es? Esta madre está muy ocupada ¿Para apuntar bien el número? No, ahí está Vea El Centro Metropolitano De idiomas Usted puede aprender De todo De todo Portugués Alemán Hágalo Ah, ¿Fala portugués también? De todos De todos Inglés, francés Portugués, italiano Mandarín, coreano Japonés, ruso Y además Esto me parece muy chiva ¿Sí? De la gente que sale De la academia Hay una bolsa de empleo Entonces te consiguen Entre ellos mismos Los contactos Para ir a trabajar A alguna empresa Que busque gente bilingüe E incluso sistemas Para que vayas De intercambio A otros países Así que ahí les dejamos Calecillo Otra vez el número ¿Cómo era? 8722 1515 Qué lindo, Karen Se ganó el sueldo Ahora, pero mándenos al corte Con una cancioncita De Centro Metropolitano Porque si no Estamos jodidos A ver Sí, sí, álame Centro Metropolitano Qué lindo Con el signo de a la mano Aprendemos ruso También francés De todos los idiomas Y también portugués Ay, para que a fin Que llame ya 8722 151515 Wow Nada más Quítenle un 15 Ya regresamos Estamos pasando a la cachete Por Canal 8 Regresamos a la cachete Por Canal 8 Regresamos a cachete ¿Qué me le pasan? ¿Qué me le pasan? Más caras ¿Ustedes saben que en serio Las invitadas Todas le creyeran Esa hablada romántica Que usted les tire Y le diera pelotas Usted tendría como 57 novias Yo por dicha no Ya no me enamoré ¿Cómo ya no? No, no Él me empezó a seducir ¿Sí? Y todo Pero me dijo Que se había comido Un corazón de gallina ¿Cómo? Sí Bueno, a partir de hoy Soy vegetariano ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Esa es la hablada Que todos los hombres Deberíamos tener Más que linda 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 Hablando de características Que todos deberíamos tener Yo a vos siempre te he mirado Y tal vez es Mi primer chance Que tengo de decírtelo Y te lo digo En Televisión Nacional Porque siempre me has parecido Una mujer súper entradora Que vos pudiste haberte quedado Con la comodidad buena Soy una muchacha linda Este Tengo características Que buscan Marcas como Riff En mí Y demás Pero siempre te quisiste superar Y recuerdo particularmente Una vez Y se lo dije A la directora En ese momento De La Gozadera Estaba en Canal 8 Ella tiene algo diferente O sea Ella puede ser Que no tenga Digamos Los atestados periodísticos Por decirlo de una forma Para conducir un programa Pero tiene un ángel Muy particular Y vos Veía que estudiabas El guión Que todos los días Intentabas superarte Estar ahí metiéndote presión A vos misma Y eso habla muy bien de vos Es algo que has intentado siempre Como Verdad La gente tal vez puede creer Que me tengo que quedar aquí Pero voy más allá Sí Constantemente viendo Cosas de cada uno De los que están aquí Diciendo Wow Ese chiste me gustó Ese tambor está Que yo lo voy a hacer Ahora en adelante Esto más bien No lo voy a hacer más arriba O lo puedo hacer atrás Qué buena idea Eso sí lo queremos ver O sea No suena Ah no Si suena Hasta no le suena en nada Le suena mal la panza Eso sí Entonces sí Estoy Estoy constantemente pegada Al que sabe Le copio Y trato siempre De estar mejorando Esa es como mi Mi forma de ser Y no me gusta Sentirme cómoda Para nada Siento que no crezco Si estoy cómoda No es que es bonito De hecho El secreto De la gente más exitosa Es no creérsela Que yo sé de todo Más que los demás Si no Me voy a rodear Precisamente de gente Que sabe Que en su campo particular Me puede aportar más a mí Y eso yo creo que vos Tal vez lo has tenido muy claro Claro Ando pellizcando Ando pellizcando Ando pellizcando Para que tenga cuidado Ve a cara de Japón Para que le meto pellizco Qué hecho que tenemos Esa vara más Detrás Qué muchacho Qué muchacho Ahora ¿Cuál ha sido Digamos La situación más complicada Que has vivido A nivel profesional Porque A ver Te ha tocado A ello me ha topado Ahora que estábamos Buscando los tweets La goyocumbia Que esto que lo otro Que si decís algo Y subís una foto La gente ya te tira Pero que después Entonces la misma gente Que te tiraba Te apoya por otras cosas Y además vos Te desenvolves mucho En el campo De las redes sociales Que es lo más Complicado que hay ¿Verdad? O sea Intentar quedarle bien A todo el mundo En redes es muy difícil Sí En realidad Vieras que No tanto Porque no soy De estar leyendo comentarios O sea Hasta ahorita leo Estos que ustedes ponen Pero normalmente Yo no me meto Nunca a leer Comentarios Porque es llenarme De cosas Positivas En algunos casos Pero también Hay comentarios Que hieren mucho Uy Está tan bien Exactamente Está en el medio Es que todo el mundo Me quiere Entonces verás Que a mí no va a vivir Cuidado De verdad Deberíamos de hacer Eso mismo De los tweets Con Luis Carlos No hombre Claro Sí Para ver Para ver Más o menos Cuánto Año y medio Con esta hora Es la primera Que se le ocurrió Esa vara ¿A quién se le ocurrió ¿Ya lo hicieron? Ah con Palada Lo hicieron Ah pero es que Palada No tiene gracia para nada Yo no lo vi Yo no lo vi Pero si te voy a decir algo Con lo que tengo que estar Lidiando constantemente Y es que me ofrecen Dinero por A cambio de sexo Recibo constantemente Ofertas De personas De dinero Incluso pongas el precio Que necesite Me dijeron una vez Y no 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 tenés el contacto La persona que ofreció Te lo voy a pasar Tal vez Tal vez ahora que estás Más delgadillo Bueno yo te voy a decir una cosa Tal vez no en esa parte Pero si algún día Por ejemplo Sixto Porra Hace retira De motivador personal Vos le podés hacer la chamba Si a tonto Más Nunca había salido Con la autoestima Tan baja Como en este programa Qué muchacha Más Y todos Como son seguros Y cómo le dirías con eso Porque Es muy difícil No debe ser Nada bonito No es muy complicado Y más que la gente Cree que es cierto ¿Verdad? Incluso me pasó Y siempre cuento Esta anécdota En las redes sociales Que estaba en un bar Y llegó un muchacho A reclamarme Que por qué yo no había llegado Que él había pagado Por mí Y yo lo llegué Y yo Santísima Pero dónde Yo no recibí el depósito ¿A dónde depósito? A ver No mentira Papelitos Papelitos Hablas A dónde hizo el sinpoemóvil Este Y yo le dije Pero cómo ¿Dónde llegué? Sí Estaba en un catálogo Yo no sabía Que había catálogos ¿Verdad? ¿Vos sabías que hay catálogos? Más Ya hubiera pedido que me metan A ver si acaso Que te llegue al inmediato Aunque sea como repuesto usado Pero una vara así Y que yo Él me había solicitado Y la muchacha confirmó Que yo iba a llegar La ¿Cómo se le dice a la muchacha Que vende? No sé Emprendedora No sé cómo se le puede decir Que sí Que yo iba a llegar Y después ese día de la cita Le avisó a él Que yo estaba enferma Que no iba a llegar yo Sino que iba a llegar Otra muchacha Por el mismo precio Y que Iba a hacer mejor trabajo Entonces él viene A reclamarme a mí Y yo No sé nada No recibí ningún depósito Ni absolutamente nada Y esa fue la primera vez Que me sentí horrible Porque La gente piensa Que sí me dedico a eso Y de verdad En serio Viéndolos a los ojos Nunca Gracias a Dios Me he visto en la necesidad De hacer algo así Entonces sí Es muy difícil Estar recibiendo Ese tipo de mensajes Ahora no sé Cómo Hasta el número de mi mamá Se consiguen Y le escriben a mi mamá Oiga señora ¿Cuánto me vende A su hija? No le tira No, pero sí le escriben Hasta mi mamá Oiga mamá Me suena ahora sí Súper ambiental Oye mamá ¿A cómo su hija señora? Entonces eso es como La parte fea Sí, claro Bueno, pero de hecho Hace poquito a mí Me hicieron De hecho la denuncia Está puesta Un whatsapp falso Y llamaban a la gente Para, bueno Estaban para estafas Y también para A muchachas Que yo conozco Les decían que Que le decían Que me habían Un amigo Y le había contado Que hacía citas Y que no sé qué Y que le daba Ahí fue cuando Se cayó la mentira Fui yo No, sí Que yo estaba dispuesto A pagar millón y medio Ay, bote ya Más años Más años Más años Más No, pero pasa O sea, ese tipo de cosas pasa Claro Se presta para estar Qué complicado Porque tal vez Uno ha oído Que le pasa No sé Bueno, a vos te ha pasado Que el otro Que a nombre de Que Mauricio Hoffman Le iba a entregar La lavadora personalmente A la casa Es que, ¿sério? Y la gente todavía Cae en esas cosas Sí, tengan mucho cuidado De verdad Tengan mucho cuidado Y definitivamente No hay precio Había un obsesionado ahí Póngame el precio ¿Qué quieres? Yo decía, bueno Tengo que pagar La deuda de la tarjeta Tengo que pagar Dos, cuatro No, mentira Ya cuando a mí me llega El mal Papito, le voy a hacer Un favor, mejor No Demasiado Le va a salir más caro Pero ¿saben qué? No le sale caro Chequillos ¿Qué? Ir a óptica Bebo ¡Qué le veo! ¡Qué le veo! Es que es demasiado No, y es en serio Mimi, ¿usted cómo está De la vista? Más o menos Más o menos Sí, ahí como que De noche como que no No Tiene que ir a hacerse Un chequeo Necesito Pero vea Yo le consigo El mal Yo solo no se los consigo Gratis Pero Vea En serio Le consigo Por 15 rojitos 15 rojitos Que obviamente Es platica Pero ahí también Es baratico Si usted lo ve Versus lo que recibe Recibe el examen La valoración De un profesional Como el doctor Adrián Más que ya es de la familia Más doctor Salga Más que tiene al doctor Aquí pasando Lo que tiene que decir No Doctor salga Sí Más Es increíble El trato La calidad Recibe todo Salís con el examen Aros La mejor calidad Estuche franela Estuche franela Eso es lo único Que Grecia aprendió La mención Siempre dice Estuche franela Mi amor No pero todo Opti Cabeo Allá en Santana O sea Esos muchachos Me han dicho Luiscar Me queda la vuelta Atrás de ti Ah bueno Atrás de todo Le queda la vuelta ¿Usted no vio a ti Ya no Ya me fui Para Escazú Allá Después del viaje ¿En serio? Y este programa Que habrá como 3 horas Y yo estaba Diciendo Tranquila Porque vio a la vuelta Pero bueno Vio a la vuelta De Opti Cabeo Donde puede ir a ver Su mejor opción En salud visual Que lindo Así que ahí lo tienen Es el número 22 82 55 21 Mis amigos De Opti Cabeo Definitivamente Ellos Están a cachete Así como esta calciosilla Karen Que lindo Lindo Es lo que ves Como tica veo Los mejores precios Del mes Compranela gratis También el estuche Veo veo Los mejores precios Del mes Vamos a la pausa Ya regresamos Así a cachete Por Canal 8 Acacete Como la estamos pasando Acacete Por Canal 8 Buenas noches Buenas Para saber Información Sobre la Academia De Lucha Libre Sí, claro Entrenamos Martes y jueves Desde 40 A 8 40 Y sábados De 11 AM A 1 PM En el costo De la mensualidad De 15 mil colones Hay que hacer Transferencia simple Y ahorita Esta semana Estamos habilitando Los espacios Ya para septiembre ¿A dónde están Ubicados ustedes? En desamparados Como entradas De Multicentro Sería la dirección Exacta De 200 metros Sur 5 metros Oeste Y 50 Sur De la entrada Principal De Multicentro O en Waze Estamos ahí Como Arena W Y usted me dijo Que habilitan Apenas la semana De septiembre Usted nos avisaría Sí Pueden entrar En cualquier momento Pero ya esta semana Estamos habilitando Digamos Como para las nuevas Matriculas De septiembre ¿Y el que da Las clases Es Ares? Sí Ares Oscuala Ok Es que es el que Quiero que me entrene Para que me pase Porfa al horario De Ares Sí Martes y jueves Martes y jueves Entonces ¿Y el SIMPE Sería este número De teléfono? Es correcto Este mismo nombre Ok ¿Le va a llegar A nombre de Mimi Ortiz? Ok ¿Está bien? Sí Nada más Dame un favor Apenas lo haga Me puede mandar Un whatsapp Con el nombre Completo De la persona Número de cédula Ay cuidado Pierde con el número De Mimi Ortiz Buenón Le doy un aplauso Para Ares El día de la género Tengo Ares Como un profesional No entendí Ni en fin Yo 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 Un beso Un abrazo Ares Apenas algo Del embarazo Paso Yo Chao Buenas noches Para que yo entreguen Que lindo Que lindo Vamos a entreguen Chiquillos ¿Por qué no hacemos una dinámica Para cerrar esto así? Démole, démole Viene el tambor Viene el tambor ¿Cómo es el tambor? Ah no En serio Me preocupa No agarro No se pegue en el diente Vamos a ver Esta es personalizada Chiquillos Claro Es que Mimi Usted se mete al perfil de Mimi En aras de ver una foto de ella Toda guapa Resplandeciente Y se topa 27 mil historias De un montón de cosas Que usted no conoce Pero no importa O sea Es parte de Igual las ve ¿Verdad? Es parte de No Yo te soy en esto Yo a veces Cuando te veo en la misma posición Ahora ya es cruleo Eso es lo que hace Eso es lo que uno hace Esa vara El unboxing Que llaman El unboxing Un unboxing Usted sabe que le llega A uno una vara con hambre ¿Cuál un unboxing? Usted abre esa vara Y abre Y se manda Realmente Eso es lo que más Es no tener necesidad Mamita Pero bueno Vamos a ponerlo ahora Así realmente Ya nada de lo mismo Desde Ay vean lo que me llegó Ay chiquita Nada de esas varas Algo bien Bien como influencer Me tiene que vender Estos productos Ok Porque en serio La gente está pagando Un plato La taza Esa palabra no existe Está bien Plata sal Está dentro de tu diccionario Bueno allá la diríamos En el foro la diríamos Está bien Plata sal Por estos productos Que le van a llegar Y usted los tiene que vender De la forma más creativa Ok Y le voy a dar Algunas herramientas Ahí Te voy a medio pasar el guion Mae Ella no supera Que usted se golpee El vientre Mae Para hacer ruidos Ahora el último El último no es tambor El Mae En serio Se suelta un gato Al final ¿Cómo es Karen? ¿La de la vara de la trompeta? Es Es Bueno finalmente se enteraron Que no era Karen Era el mae del tambor Ok Viene Tienes que vender Esta es la primera Tienes que vender el carro soñado Es el mejor carro Que se ha construido en la historia Y la gente viene a meterlo aquí a Costa Rica Y te buscan a vos Ok Ella tiene que vendernos este carro Ok El carro tiene algunas características Ok Viene con un sistema especial Que durante los primeros 10 mil kilómetros Cada vez que usted llene el tanque La cuenta va directo al recopio Que bonito Ajá Guau Usted no tiene que pagar nada Todo se le transfiere al recopio Para que decirles Tome chichi Ok 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 Todo lo que nos han metido Ahora se los devolvemos Ok Ahí está Cada 10 mil kilómetros O sea los primeros 10 mil kilómetros De mantenimiento En lugar de mantenimiento Recope Recope paga Paga la puya como usted Ok Para que sientan lo que sentimos todos nosotros Ok ¿Te parece? Si me parece Lo que te he dicho también es súper A tú le haces Madre mía Ok Al final de cuentas Usted no tiene que pagar un 5 Durante los primeros 10 mil kilómetros Y recope Siente Lo que sentimos los ticos Cada semana Ok ¿Está bonito? ¿Les parece? Está bonito Me encanta Ok Pero tiene que vendérmelo sinérgicamente ¿Y cuál? ¿Y puedo usar esto de carro? ¿Qué? ¿O una foto? Mamita ¿Usted agarra un carro en la mano? O sea Ubiquémonos O sea Me refiero que por ejemplo Puede ser la foto del carro O necesito algo que mostrar En el producto ¿Verdad? En el año 2021 ¿Quién pregunta por eso? ¿Cómo es que yo ando en este chuzo de carro? Vean nada más Vean nada más el interior de este automóvil ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Que fue lo primero que se le ocurrió Resulta ser Que por los primeros 10.000 kilómetros Recope va a pagar la puya ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Siga la música Siga la música Que me levanté a bailar ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay un efecto que sonido Como que... Karen Es que Ella se levantó a bailar Y usted le puso música de puya Fue muy raro Es que no la vi Que se levantó a bailar Si me hubiera dicho Me levanté a bailar Y hubiera hecho otra música Dame más gasolina Dame más gasolina Ahí está Ahora sí, ahora sí Dame más gasolina Dame más gasolina Recope para la gasolina Recope para la gasolina Recope para la gasolina ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Ay, mae! Al mejor estilo de influencer Qué lindo soñar ¿En serio me come pagar a mí? ¡Bárbaro! ¿En serio? Ya yo, mae, mae Yo, mae Dos rojos Que yo pongo gas Ya no me rinden nada, mae Luis Carlos Diga que es broma Porque vean a ver después Si me están escribiendo En las redes sociales Para el trabajo de Carlos Sí, mae Chieta Yo quiero participar Por ese carro, oye Chieta Solma la que le agarra el carro ahí Que se le pasa recope Ok, vamos con la última Esta está bonita Esta me gustó Vamos a ver Está lindo Está saliendo Este más Este más No es tan elaborado No es tan, ¿verdad? De millones Pero ojo Tiene lo suyo Ok, ahora La contratan Los creadores del nuevo Palopiso Contra políticos corruptos Que ese es bonito Ok Dice Y este es el guión Que le están dando Usted lo pasa En todo lado Desde instituciones estatales Hasta donde usted se imagina Y arranca todo Todo lo arranca Desde mugre Hasta cochinilla Que lindo Que lindo eso Ojo Úselo Y usted se compromete Públicamente Si no le sirve La garantía Son seis meses De prisión preventiva Para su alma Ok, está bonita Está bonita Está bonita La ganó La ganó Hijo de pucha Vamos a ver Palopiso Contra políticos corruptos Lo usa en todo lado Recoge Desde mugre Hasta cochinilla Si usted lo compra Y no le sirve Me mete Como garantía Seis meses De prisión preventiva Juega Venimos Tres Dos Uno Era cochinilla ¿En qué? Bugre y cochinilla Así tiene la conciencia Esta muchacha Sí, quiero uno Quiere uno Párenle Párenle Y no es nada Cochinas 27 miedas De chamaca Tiene Qué buena nota Ok Qué buena nota La mano No quiere ni agarrar Ahí no sale La toma Ok, dale Vamos Tres Dos Uno Chiquillos A que no saben Lo que me acaba de llegar Vamos a abrirlo juntos ¿Ok? Vamos a abrirlo juntos Así es El nuevo palopiso Contra los políticos corruptos Qué lindo Usted lo puede pasar Por todo lado Y quita la mugre Y la cochinilla Así ¿Lo oyen? Aparte del color Espectacular Como ustedes pueden ver La combinación De los dos paños Uno que limpia Otro que no sé Qué está haciendo En encima Básicamente Otro que ensucia Otro que ensucia Y el otro que limpia Este palopiso Yo les garantizo Está garantizado Con sello de Mimi Ortiz Que funciona Y si no funciona Seis meses ¿De qué era? Deprisión preventiva Deprisión preventiva Así es El palopiso Le salió muy natural Qué lindo ¿Cómo la pasaste? Luis Carlos Espectacular Te estaba diciendo También que íbamos Perdón Disculpen Otra vez Usted no fue quien le pidió Los apuntes a Ana Lucía Vega Vuelvamelo a preguntar Vuelvamelo a preguntar Listo ¿Cómo hiciste? No, así suena la hora De alerta 8 Sí, esa es la de alerta 8 Está confundida Más que uno Como sale en todos lados Ahora ¿Cómo la estás pasando? A cachete Qué lindo Qué lindo Ya casi despedimos el programa Pero antes quiero decirle Que si usted quiere también Pasar la cachete Chiquillos A mí me pasa muchas veces Y les soy honesto Yo tengo He tenido diferentes sistemas De videovigilancia Ahora tengo el mejor Que es obviamente El de Digital Life Pero me ha pasado Antes Y ingresó en esto Que tal vez se le activaba A uno la alarma Y realmente Era este hueón De Pablo Viniendo a sacar las cámaras Dos veces me pasó Y se activó la alarma Y yo decía No, es Pablo A la tercera me di cuenta Que si se estaba robando Cosas de la choza Camarógrafo Y por eso Para mí es tan importante Tener un nuevo software Como este que ustedes Están viendo en pantalla Se llama Hike Vision Es una vara muy loca Pero buenísimo Tiene la capacidad De diferenciar Por ejemplo Si hay algo Que está pasando Fuera de su casa Y es por ejemplo La bola de un vecinito Que se fue Y rodó O si es alguien Que realmente Parqueó el carro Frente a su casa Y tiene malas intenciones Espectacular Estos muchachos Estos muchachos De Digital Life Cada vez Se superan A ellos mismos Y cuesta mucho Porque todas las semanas Hacen cosas buenísimas Además ustedes ¿Conocen? Todo ¿Cómo? Hike Vision Hike Vision ¿Bicho o Bichon? No Máe Véanlo chiva Véanlo chiva De traer a alguien Para que haga La mención Digital Life Pero que antes fue Al centro metropolitano De idiomas Está bueno Está bueno Está chiva Mezclamos todo Bichon Bichon dice Bichon Es que eres un bicho Pero súper bien O sea honestamente Estos muchachos Están haciendo cosas Espectaculares Además Recuerden Todo usted lo puede hacer Del celular Activa las luces Si ya le agarró tarde En la calle Ahí enciende la luz Desde el celular No pasa nada Todo lo vigila Desde el teléfono celular Ahí les dejo el teléfono 2255 5555 Busquen los enfriados sociales Definitivamente Le cambian la vida Casillo Jueganle la canción Digital Life Digital Life Abre portones Abre portones Desde su celular Digital Life Digital Life Tu casa Su imaginación Muy bien Qué lindo Bueno Y así de fácil Digital Life Deja de pautar conmigo Y se lleva a Mimi Hortismas Mime Un mensaje final Que querrás decirle a la gente Sobre todo ahorita Que venís con muchos proyectos nuevos Que estás haciendo cosas bonitas Otra vez La gente en Tele te ve La gente te tiene un cariño Muy particular Me consta Porque he recibido mensajes Muy bonitos A veces hay gente Tóxica Poquito Nunca falta un domingo 7 Pero la mayoría de gente Reconoce la persona que hay detrás De lo que vemos Y a mí me encanta eso Muchísimas gracias Muchas gracias De verdad Luis Carlos y los chiquillos Las pasé súper bien A cachete A cachete Ya mandaba Ya la mandé hasta por Guasama Ahora No de verdad Llegó un punto Que se me olvidó la cámara Y todo Me sentí como si estoy No el camarógrafo también Maestra Cosa que no debería pasar Tengo un grupo de amigos De verdad Lástima que no me puedo tomar el cafecito Pero ahí después vengo A tomarme el cafecito con ustedes ¿Está bien? Sí Y no Y a toda la gente en la casa Sabemos que estamos pasando situaciones difíciles Situaciones pues que nos ponen a prueba Pero definitivamente se lo aseguro Siempre sale la luz Siempre Si usted no se rinde Al final llega Lo que usted siempre ha anhelado Se lo digo yo Porque aquí estoy sentada Con lo que más he anhelado En mi pancita Usted puede ser tal vez un hijo Pero tal vez puede ser un trabajo Tal vez puede ser una familia Tal vez puede ser su salud Así que no se rinda Siga para adelante Si está vivo Si todos los días abre los ojos Es una nueva oportunidad Así que nada más El secreto es No rendirse ¡Qué lindo! Y siempre pasarla ¡Acachete! Y la seguimos pasando ¡Acachete! En sus casas saludando ¡Acachete! Bonito la pasamos hoy aquí ¡Acachete! Con la guapa de Mimi Ortiz ¡Acachete! ¡Acachete! Como la estamos pasando ¡Acachete!